No. Con una gallardía feroz que tumban a cualquiera gigante. Un guerrero inagotable. Llevando así el nombre del Toro Punto G. Un tonelaje de adrenalina total. El Punto G. Este tiempo de todo se presenta una vez la masiva. La masiva de hoy y hoy está aquí por el Punto G. Una de las estrellas de los explosivos de los habitantes. El Punto G. 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 El Punto G.